Tu amor me mueve de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, yo te temiera. No me tienes que dar porque te quiero, porque aun cuando lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Sabe a quien se parece la Santa Teresa de Jesús en esa expresión? Al apóstol San Pablo cuando dice, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte ni la vida, es decir, ni la bendición ni la maldición, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni los presentes, ni los porvenidos, ni los altos ni los bajos, ¿sabe lo que dice la Escritura? Si estamos esperando solo bendiciones en este peregrinar, somos los seres más dignos de conmiseración y de pena. Porque la vida cristiana no es solo de bendición, la vida cristiana es de compromiso. Había un cántico cuando yo era niño que decía, a través del mundo cruel, mi deber es servirte. A pesar de la enfermedad, mi deber es servirte. Aunque ruja tempestad, mi deber es servirte. Toda mi vida la doy a ti, Señor, mi deber es servirte. Desde luego, hay bendiciones de Dios para su pueblo, pero nosotros no debemos estar tan pendientes a las bendiciones. Porque la vida dice, va a buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Además, la contemplación del ojo de Dios con respecto a nosotros. Mire, Dios me ve igualmente a mí hoy, aquí, como si mañana me muero. Me va a seguir viento pasado mañana. Porque yo estoy en la dimensión de su eternidad. Y si yo estoy en la dimensión de su eternidad, lo mismo, dice Pablo, es que esté vivo o que esté muerto. Porque si vivo para Dios vivo, si muero para Dios muero, sea que viva o sea que muera, somos del Señor. Por eso, querido, por eso es que yo tengo tanta resistencia a esas doctrinas, por ahí, modernistas de triunfalismo. Porque el problema de esas doctrinas de triunfalismo es que cuando la gente está pendiente nada más que a la bendición, sirven al Señor. Pero cuando la bendición se le acaba. ¿Quién es todo? ¿Quién es la causa? Pues yo prefiero la teología de Pablo. Cuando haya bendición, me gozo la bendición. Y cuando no haya bendición, me sigo gozando en el Señor. Bueno, se me acabó el tiempo. En martes que viene, seguimos con el tema. Es un desafío a la vida cristiana. Sin lugar a dudas, es un desafío grande a la vida cristiana.